¿Tiempo crees que llevará? Creo que no, mucho tiempo nos falta. ¿Charlie, te gustan las fiestas? Me gusta mirar las fiestas de afuera. ¿Qué les dirías? Yo les diría, este... que tengan mucha fuerza y mucha paciencia. Yo sé que este es un momento muy difícil para todos nosotros, pero sería muy lindo, como dije en algún momento, sería muy lindo si nosotros podemos hacer algo por ayudar. Serú Girán está disponible para cualquier cosa que sea necesaria para mejorar esta situación, ¿no? Ojalá podamos. Moro, ¿te gusta el año, güey? Me divierte, pero no la entiendo. Yo la veo de trabajo, la veo de música. Eso es lo que estoy haciendo yo, no te acerques tanto. Te digo que un par de veces me estuve un par de controlazos por el día. ¿Quién es María Navidad? María Navidad es María y María es la mamá de mis hijos. Y yo le hice una canción muy linda que se llama María Navidad porque ella es muy linda y mis hijos también, yo los quiero mucho para su hijo. Mira, es un tema que yo le hice a un amigo mío que sufría mucho porque su mujer era libre. Entonces, le hice ese tema y ahora sufría más. David, ¿qué es el amor? ¿Y a quién amás? El amor principalmente para mí es Dios y después de Dios es mi mujer. Moro, ¿qué es un amigo para vos? Un amigo es todo, es todo en la vida. Es lo más importante. ¡Mierda!